¡Gracias! la cabeza de ventaja, la sigue el 6 Sange Abe, a tres cuerpos por fuera corre el 7, Bella Garufa a un cuerpo adentro el 1, Yusha Play a dos cuerpos corre el número 4 Magarena, a la cabeza por fuera viene corriendo la competidora el número 9 Argenta, a tres cuartos al cuerpo el número 2 Obi, comienzan a volcar el codo, las de la sexta ya están en la recta final el 6, Sange Abe corre con cuatro cuerpos de ventaja la sigue el 5, Gran Cami tercera el 7, Bella Garufa cuarta ubicación para el 9 Argenta por fuera corre el 2, Obi adentro el 1 Yusha Play 270 para el disco el 6, Sange Abe varios cuerpos de ventaja la sigue el 5 Gran Cami en los últimos 150 metros siempre el 6, Sange Abe varios cuerpos de ventaja, 40 metros para el disco el 6, Sange Abe gana la sexta, y cruzaron el disco y cruzaron el disco entregarse que hay 5, Sange Abe incluso con la altura el 6, Sange Abe el 9, Sange Abe el 25 rito de ventaja roote el 1,enda que se ocurre y lluvKing Gracias. 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 Gracias.